Mi nombre es Agner Herrera, soy de Nicaragua, Ginoteca. Estuve 505 días preso por la dictadura Ortega Murillo. Fui secuestrado a los 16 años de edad. Me hicieron juicio, adulteraron mi edad. El 17 de mayo mostraron pruebas de que yo era culpable de traición a la patria, ciberdelito menoscabo. ¿Por qué te detuvieron? Por portar una camiseta el 19 de abril. ¿Eso fue en el contexto del aniversario de abril? Sí, el aniversario de abril del 2023, en la calle central del departamento de Ginoteca. ¿En este momento qué edad tenés? 18 años. Pero en ese momento que te detienen tenías 16. Sí, 16 años. Eras el más joven de todos los presos políticos. Sí. ¿En el momento que te detienen lo hacen en la calle? En la calle, correcto. ¿Qué pasa luego de eso? ¿Qué ocurrió exactamente? Me trasladaron a mi casa a buscar documentos, a buscar más información. Después me trasladaron al sistema de Ginoteca. Después fue trasladado el 23 de abril a Distrito 3 de Managua. ¿Por qué decidiste salir ese día con esa bandera? ¿Con esos emblemas, digamos, de abril? Porque siento algo por Nicaragua y quiero que sea libre muy pronto. ¿Te arrepentís de haber hecho eso? No. Lo haría una y mil veces. ¿Qué pasó en la cárcel, contame? Nos amenazaban. La comida, todo era malo. El trato, el agua, súper malo todo. ¿Vos tenés una condición médica especial de tu visión, de tu vista? ¿Atendieron tu salud? ¿Atendieron lo que vos necesitabas? No. ¿Eso afectó de alguna forma tu salud? Sí. ¿Sí la afectó? ¿De qué manera? Me dolía la vista demasiado. Las luces pasaban encendidas todo el día y eso afectó bastante. ¿Cómo fueron los tratos carcelarios? Muy mal. Nos amenazaban. Una vez nos sacaron y nos amenazaron. ¿Qué tipo de amenaza? Es como de que ellos tenían un permiso de matarnos y hacer lo que ellos quisieran con nosotros. ¿Estuviste en la cárcel Modelo? Sí. El 19 de abril de este año hubo un momento en que todos nos barbearon, nos alistaron como que si nos iban a sacar libre. Y no pasó nada. Eso fue a las 4 de la tarde. Después otro día llegaron y nos dijeron que nos barbeáramos todos y no pasó nada hasta que el 5 de septiembre llegaron y nos dijeron que nos fuéramos a bañar todos. Y ese fue el día que tanto esperábamos. ¿Cómo te sentís hoy? Súper bien. Gracias a Dios. ¿Creíste en algún momento que te iban a sacar a desterrar de tu país? Siempre creí que nos iban a sacar fuera. ¿Qué sentiste cuando pisaste ese avión? Muy feliz porque fue algo que siempre esperamos todos los que queremos a Nicaragua y no podíamos quedar en Nicaragua. ¿Estabas en alguna galería junto a otros presos políticos o estabas solo? Junto con todos los presos. ¿Qué pensas hacer ahora? Pienso seguir estudiando. ¿Qué te gustaría decirle a los nicaragüenses? Que sigamos luchando por la libertad de Nicaragua. Que como va a caer el primer dictador de Venezuela, si va a caer Nicaragua muy pronto. Y que sigamos firmes luchando por Nicaragua. Cuando ocurrió el estallido de abril de 2018, vos tenías apenas 12 años. Sí. ¿Qué recordás de eso? ¿De qué manera vos te involucraste en ese sentimiento de libertad, de demanda de libertad por Nicaragua? Siempre desde el 2019 yo iba leyendo. Veía las publicaciones de todo lo que publicaban. En el 2020 siempre he publicado. Tengo cuenta en contra del gobierno. Hago muchas publicaciones, mucho contenido en contra del gobierno. ¿Oficialmente de qué te acusaron? De ciberdelito menoscado, traición a la patria. ¿Y presentaron como prueba que tus publicaciones en redes sociales? Mostraron un Facebook que no era mío. ¿Tuviste derecho a defenderte, a levantar la palabra, a decirle algo al juez? No, no permitieron. Decías que eras un adolescente, básicamente cuando estalló abril. Hay muchos jóvenes que a esta altura tienen tu edad y probablemente no hayan experimentado lo mismo o también lo hayan hecho, pero tienen que callar en Nicaragua. ¿Qué le dirías a los jóvenes que sienten desesperanza y que no sienten que haya futuro en el país? Que tengan paciencia, que Nicaragua muy pronto va a ser libre. Y que por seguridad no hagan nada en estos momentos porque Nicaragua está pasando algo muy difícil. ¿Por qué has decidido hablar y dar esta entrevista? Porque quiero que miren todos los jóvenes lo que hacen con la adolescencia que no la respetan en Nicaragua, no respetan derechos humanos.